¡Dos, dos, tres, 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 tres! Que le haga creer que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, creo que tiene pensar que va a partir Porque puede ser que al irle a nombrar, me lo muestra a mí Procura serle fiel en todo, y no te acuerdes tan de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo, porque ahora que te desvanezco Tú me resignas a perderlo todo, aunque de dolor Me arranquen la piel Procura serle fiel en todo, y no te acuerdes tan de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo, porque ahora que te desvanezco Yo me resignas a perderlo todo, aunque de dolor Me arranquen la piel Cuando estés con él, habrás detingido Para no declarar que tú alguna vez, ya fuiste feliz Un amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo Y yo no pude formar, que fue en realidad Y yo no pude formar, que fue en realidad Y yo no pude formar, que fue en realidad Procura serle fiel en todo, y no te acuerdes tan de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo, porque ahora que te desvanezco Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor Me arranquen la piel ¡Hora de corazón, macho!